La instalación de puntos de revisión aleatorios por diferentes puntos de la ciudad de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha sido una estrategia positiva para el tema de prevención, aseguró el titular de la mencionada Corporación Antonio Martínez Romo. En ese sentido, el jefe policial precisó que se trata de puntos de observación y revisión policial enfocados a la detención de vehículos con vidrios polarizados, falta de placas o láminas vencidas, esto para que los conductores respeten la ley de vialidad. Martínez Romo precisó que los puntos de revisión son legales al ser una figura permitida en la ley, por lo cual dichas acciones van a continuar. Finalmente, resaltó que como parte de esas estrategias se ha logrado identificar irregularidades en vehículos, armas de fuego y hasta sustancias ilícitas, así como también personas con cuentas pendientes ante la ley. Hemos estado trabajando con puntos de observación policial y de revisión policial, pero en el sentido de estar trabajando primeramente lo que es la ley de movilidad, hay mucho vehículo con vidrio polarizado, falta de placas y eso lo estamos aprovechando para hacer las revisiones, digo, hacemos actos de molestia que la ley nos permite hacer y en este sentido, pues si hay algo que salga anómalo en el tema, pues lo intervenimos. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.